Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y consegui tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play En esta oportunidad les voy a explicar una técnica para los tiro libres de distancia normal De entre 25 y 29 metros de distancia para aumentar la efectividad Muy importante para aumentar esta efectividad es ejecutar el tiro libre con un jugador Con buenos valores en tiro Esto sin duda ayudará mucho y simplificará esta técnica Recuerden que pueden seguirme en Twitter En la descripción del video está el link Ahí puedo responderles de forma mucho más rápida e inmediata Además suscribirse al canal de Youtube para estar siempre al tanto de los tutoriales, consejos y demás videos que voy subiendo Antes de comenzar me gustaría que este video llegue a 250 likes Depende mucho de ustedes Vamos que son gratuitos y me ayudan mucho a seguir creciendo Comencemos Básicamente en este tiro libre de entre 25 y 29 metros debemos tener en cuenta dos aspectos La dirección donde debemos apuntar y la potencia Con respecto a la dirección, como ven en pantalla, vamos a ejecutar el tiro libre con Robben, quien es zurdo Tengo los 4 hombres de la barrera de distancia hacia ese palo Esta es la posición ideal donde debemos apuntar, como indica la línea roja La potencia en estos tiro libres es de entre 2 barras y media y 2 barras y 3 cuartos de potencia Para luego acompañar con el analógico como ven en pantalla y ayudar a tomar efecto rosca para esquinar mejor la pelota Antes de despedirme los voy a dejar con algunos goles que pude realizar con esta técnica y me ha dado realmente mucho resultado Amigos, recuerden que su like y suscribirse al canal me ayuda mucho a seguir creciendo Quiero leer comentarios Quiero saber qué les ha parecido el tutorial Si les ha servido o no Si han logrado convertir tiro libre de distancia en sus partidos online o offline versus amigos También recuerden que cuanto más sea la práctica y más familiarizados estemos con estos movimientos Más fácil será poder convertir goles desde esta distancia Amigos, por último, recuerden que si quieren comprar juegos digitales de Playstation 4 En la descripción del video está el link donde poder comprar con confianza absoluta y entrega inmediata Amigos, esto ha sido todo Nos vemos la próxima con un nuevo tutorial de FIFA 16 Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!